Hoy es lunes, lunes de preguntas mentirosas ¿Cómo hace usted señor para tener dos mujeres? Vamos a ver que me contestan en la pregunta mentirosa, hoy lunes ¿Cómo haces vos para tener dos viejas, dos mujeres? Busco otras Dales el tip ahí, el consejo a los hombres, ¿cómo haces para tener dos mujeres? Increíble, que bárbaro Así nomás busco, me jales ¿Cómo las mantienes? ¿Qué harías el consejo ahí para todos los hombres? Ah pues, trabajando, dando un buen trabajo Qué orgulloso lo dice él Qué barbaridad, dale pues, gracias No, yo no tengo dos mujeres Pero a mí me contaron que sí No, no tengo No se haga, no se haga, ¿por algo se va? Por algo se va No, eso me siente con una nomás No, pero a mí me han contado don Ricardo que usted es bien pícaro Y que tiene dos mujeres, yo no sé No, ni una tengo ahorita ¿Cómo que ni una? No, ahorita no ¿Cómo hace usted para tener dos viejas? A mí me contaron que tiene dos mujeres No me ríe, ¿verdad? Porque no tiene dos, tiene tres ¿Qué o la gente joven que quiera tener dos mujeres? Así como usted Que no trabajen, que se busquen dos mujeres que tengan dinero Eso, él sí sabe, bien ¿Cómo hace Rubén para tener dos mujeres? Pues enamorarlas a las dos ¿Y eso y mantenerlas? ¿Cómo las mantiene Rubén a sus dos viejas? Dependiendo ¿Por qué dependiendo? ¿Dependiendo de qué? El trabajo ¿Tenés trabajo para todos? Pues pensando en el año está difícil, pero ahí vamos Mauricio, Mauricio, ¿y Mauricio cómo hace para tener dos mujeres? Me contaron, Mauricio, que andaba teniendo dos viejas ¿Cómo es eso? No, yo tres tengo, ¿no? ¿Cuántos? Tres tengo, ¿no? No, ¿y cómo hace para mantener las tres mujeres? Está trabajando, ¿y cómo hace?